Hola, soy Fernando Borguerán y bueno, voy a estar respondiendo a todas las preguntas que me llegan. La verdad que muy bien, me siento muy a gusto, la gente me trata muy bien, estoy muy feliz de estar acá. Porque era un lindo reto en mi carrera, creo que había cumplido un ciclo en Hungría, había sido campeón, entonces quería dar otro paso importante en mi vida y creo que Santos fue la mejor decisión que tomé. La carne, creo que es muy rica y la más rica que he probado, sacándola de Uruguay. Muy bien, la verdad que la gente aquí es muy amable, mismo la hinchada en el estadio, la verdad que me ha tratado de la mejor manera y se lo agradezco mucho. Contra Tigres, el último que jugamos este torneo, creo que necesitaba un partido así para volver a la confianza que tenía el torneo anterior y creo que la gente lo disfrutó también por cómo se vio. Salir campeón, la verdad que es un sueño que tengo, desde que llegué, creo que es un objetivo colectivo también y individual, más que nada. Ojalá que podamos cumplirlo lo antes posible para darle una alegría a la gente que se lo merece. La carne, la carne asada o también me gusta mucho la pasta que hay acá. Sí, obvio, me vi campeón en el torneo anterior, que bueno, tuvimos esa desgracia, pero creo que este torneo vamos a darle alegría a la gente. El mejor que he vivido. El invierno hace calor, creo que es increíble eso. Eso es lo mejor. Sí, pero no se puede decir porque si no, se rompe. Que estudien. Creo que lo primordial es fútbol, pasa a segundo plano. Primero tienen que estudiar, ser alguien en la vida. Sí tienen que hacer sus cosas, divertirse como jugando al fútbol, pero sí tienen que defenderse con algo, si por algún motivo no se les puede cumplir el objetivo. Instagram. Instagram y Twitter. Twitter más que nada la uso para las noticias. Con todos, o sea, tengo buena relación con todo el plantel. Sí, quizás tengo más afinidad con el huevo y con Octavio por ser uruguayo nomás, que ya nos conocíamos, pero me llevo muy bien con todos. Eso se lo tengo que dejar a la gente, ¿no? No sé cómo describirme. Creo que es divertido. Lo dejo ahí. Está pronto. Gracias. 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 Gracias.